Buenos días, compañeros. Les estoy hablando acá de la institución educativa Santa Ana para comentarles sobre la situación tan difícil que vivimos los maestros en el momento de desplazarnos de la capital o del municipio de Colombia hacia nuestros sitios de trabajo. Resulta que las carreteras están pésimas y uno madruga y de todas maneras es imposible llegar uno a veces a tiempo a la sede porque le toca pasar charcos, quebradas, le toca pasar en garrocha. Mejor dicho, la situación es difícil para uno como docente, transportarse, le toca caminar tres, cuatro horas de donde lo deja uno el vehículo, la moto, arriesgando la vida. En ocasiones uno a uno se cae, se resbala, se va a los charcos de agua y no hay nadie que pase para auxiliarlo, le toca esperar dos, tres horas que pase una alma caritativa para que le colabore. Y ha sido difícil también por cuestiones del invierno, porque las administraciones locales no sirven, no han invertido lo que tienen que invertir en las vías terciarias. El departamento, el departamento, el departamento tampoco ha colaborado con esos presupuestos que han asignado para las vías terciarias de los municipios y de las zonas veredales. Así, compañeros, que es bastante difícil. Son las ocho de la noche, está lloviendo y voy a la montaña, camino. A mi sede, me he mojado bastante. Creo que ya el agua se comienza a manifestar en mi garganta. Estoy completamente embarrada. Y eso está muy liso. Ay, y muy profundo. El barro. Pero toca. Ay, Dios. Quisiera ya llegar a mi escuela. Falta un poquito. Con la ayuda de Dios. Ahí voy. Ay, Dios. Estoy atollada. Se me quedo atollada una bota. Casi la otra. Gracias.